Inicia la nueva temporada de Restaurant Impossible. Esta es una de las comidas más atroces. Robert Irvine transforma lo imposible a lo extremo. Es una misión masiva. Tenemos muchas cosas que hacer. Circunstancias insanas. Y consecuencias enormes. Es la temporada más intensa hasta la fecha. Restaurant Impossible. La nueva temporada empieza el 9 de septiembre. Solo aquí en Food Network. ¡Suscríbete al canal!